A ver, un ranked. ¡No sé! ¡Ay, no sé, chavos! Uno contra uno. Invite player, creo que no hay. Pre-waiting. No, yo siento que mejor un casual games, ¿no? Vamos a seguir un casual. No estoy listo. O sea... Con los controles no estoy listo. Sí, tal vez. De este juego saqué un... De esta partida saqué ahí... No un tutorial como tal, pero una guía para los que... Los que se van a empezar a familiarizar con él. A ver... Este... ¿Qué será? ¡A la madre! ¿No? ¿Cómo crees? Eso nada más lo hacen, este... El sub, el... El... ¿Cómo se llama este? El... 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 El bolt. Y no recuerdo cómo se llama el otro chico. Apenas vi una partida de ellos jugando ahí. Una partida muy insana. A ver, quick match. Este... Solamente standard. Match minimum 2. Vamos a ver. Que nos meta donde quiera, ¿no? A ver qué tal. Sí, míralo éxito. ¿A poco sí ganan? Sí. Vean la partida. Veanla. Por ahí anda. No se las voy a contar. Pero véanla. 5... 5... 5 titanes. Bueno, 5... Este... 5 bots. 5 inteligencias. En titán. Contra ellos 3. Y rifados los... Los 4. Rifados. Ah, mira. Es que yo le doy... Ready. Y ya... Empiezan automático, ¿no? Uno contra uno, ¿eh? Ese canal que ganan los titanes. Este... Se llama... Bolt. Está en el plan... En la... En la página. ¿Qué? Me quitaron. Está en el canal Bolt. Se llama Bolt. El youtuber. Hay que buscar varias veces, ¿eh? Después... No, ¿sabes qué? Ah... Ah... Canceló. Cancelan. Game expired. Aquí hay uno de 8. pues ya estoy leddy pues tan le dio no estás leddy jugazo dale dale caña perdón no estaba viendo en youtube perdón discúlpenme discúlpenme en un poquito a poquito vamos a ir adaptando y yo espero cambiar tener tiempo de cambiar el amonio dice qué novedad que ya se pueda elegir el color del equipo poco a poco voy a ir cambiando las teclas para que mira como que el vic el simio empujó al sacerdote este para que quede igual que el otro hecho en mitolillo porque en algún momento voy a querer regresar a jugar el otro y no me quiero revolver soy muy idiota a veces a ver aquí no hay mejora para qué no y hasta la tercera edad hay mejora para que puedan cazar más rápido es esto grupo sí grupo presión de grupo el aldeanos pero que hay que construir dos casas al principio porque hace rato construir la primera y no aumentó la población y las malditas dudas y las malditas dudas y mi simio y mi simio y mi simio por más que buscó en la creación en cadena no lo encuentro mira si con dos casas aumenta 25 de población el estatus de creación está acá tenemos suficiente oro para construir un templo y el ¡Ay, son demasiados! En sí ya deberemos de cancelarlos y avanzar tan pronto el templo esté listo. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vente de madera más! ¿Cuántos tengo en alimento? ¡Tengo 10! ¡Voy a mandar acá! Oye, niña, ponte a trabajar. ¿Cuántas casas? Creo que puedes hacer 12 casas. ¿Volt es pro? Sí, es muy pro. Muy, muy pro. Es con B. Con B de burro, como quien dice. Es muy pro. Es muy sencillo. Ok. Tengo... Diciente alimento. Vamos a construir ya una... Una de estas de la ESA. Ok. 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 Este... Ah... ¿No? ¿No? ¿Dónde puedo ver a mis aliados? Ver la comunicación con ellos. Ay... ¿Aquí tú? No... No. 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 y se me olvida que no hay cola de creación se me olvida vente se me olvida y qué es esto e incluso hay mejoras para la para la visión de los poderes para la próxima les va peor oye tengo tengo aldeanos inactivos donde veo eso el faraón cual es como quito la memoria como cancelo la mejora como la cancelo no se puede cancelar creo que no eh no es que la pones creo que no la puedes cancelar y y y y y y y Métanse ¿Qué? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten? Ay, no Es que hay que configurar el guarrecimiento con un solo clic Y eran todos los del alimento Voy a hacer con un solo clic Game Gameplay Imediatamente I'm building a transcenters One click Un agressive Game Agressive Teste A ver, sí, era ese. ¿N.I.U. refer? No. Se mueve muy, muy rápido la cámara, pero muy rápido. Tengo mucho oro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿En ito? Mientras para defender. Garen. En U.I.E.U. refer. En U.I.R. And we. A.I.U. refer. U.I.R. Da.I.U. refer. En ito. A.I.U. refer. En ito. Enwige, into you, enwige, grig, enwige, ta you refer, inito, enwige, grig, kid, kids. You refer, you, aio, enter, act, grow, in, yawet, kid, grow, in, yawet, in, each ear, grow, in, yawet, great, an, i, u, i, er, in, ak, kid, grow, in, yawet, ¿Qué, avísame? ¡Hola! Ese gigante sí se ve gigante Sí se ve amado pues No mande al aldeano que está construyendo, ¿cierto? Madre mía, ¿qué puede salir de aquí? No... No... No, espera. Oye, está bien padre, Urius, la música. Oye, está bien. Oh, no. Vamos a perder muchachos. Vamos a perder muchachos. Oye, está bien. Oye, está bien. Oye, está bien. Oye, está bien. Oye, están súper desarrollados. Oye, está bien. 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 Oye, está bien.